Llegan a la fiesta y a este escenario en los 56 aniversario de la Sociedad de Fomento. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. El aplauso, señoras y señores, para recibir a las damas del litoral. ¡Gracias! 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 Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que te fui yo Te envuelvan las sombras de la eternidad Música Mírame despierta vida mía Juro de decirte sin hablar Mírame viviendo por las sillas Cuando me decías no te voy a olvidar Música Háblame levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Te envuelvan las sombras de la eternidad Música Y se viene el zapato Música 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 Vamos a continuar entonces Música 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 Para todos los románticos Música 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 ¡Gracias! 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 A ti te lo muestran, a ti te lo cerrará A ti te lo cerrará, a ti te lo cerrará A ti te ve una carta, a ti te lo contestaré Fuerte tu y otro amante, a ti te lo cerrará Fuerte tu y otro amante, se te lo interesará A ti te lo cerrará, a ti te lo cerrará Fuerte tu y otro amante, a ti te lo cerrará A ti te lo cerrará, a ti te lo cerrará El día que se amaron a escucharse la campana Porque el técnico ya jamás está la tumba de mi alma Porque el técnico ya jamás está la tumba de mi alma No se engane, no se engane, no se engane Porque el técnico ya jamás está la tumba de mi alma No se engane, no se engane No se engane, no se engane, no se engane No me mires morenita, tu mirada sedustora Porque así me partizas morenita encantadora Sé tu amor en esta vida, soledad atalcadora Quiero contigo el paraíso, morenita encantadora El narco y la culpa, ya le escuché pez La bola en la chuta, ya le entere No tengo la culpa, es tuyo mi ser La bola en la chuta, ya le escuché pez El día en la chuta, ya le escuché pez El día que tú me quieras, no te quere, tu amor Dejaré con toda la alma, morenita encantadora Sé tu amor en esta vida, soledad atalcadora Quiero contigo el paraíso, morenita encantadora No tengo la culpa, eso yo me sé Es una misión para un poco que a cada vez tengo un querer Amo no está en el que rando, oíra, mi jaula, mi guayra Porque nadie con el suelo, mi linda paloma blanca Amo no está en el que rando, oíra, mi jaula, mi guayra Porque nadie con el suelo, mi linda paloma blanca Anjo vino en todo tu país, al menos se te va a la estrenanza Amo se voy en un hujahue, y que la rama tengo un arca Mi amor tan decidido, cajones sin esperanzas Ojo trata mi constancia, medita paloma blanca Mi amor tan decidido, cajones sin esperanzas Ojo trata mi constancia, medita paloma blanca No riagido a sufrir, da sufrir mucha tristeza A ella se embalando promesa She, gracias, 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 re! No riagido a sufrir, da todo el tiempo su tristeza A ella se embalando promesa Hasta siempre les dejamos el corazón a través de nuestra música En nombre de Edith, de Fátima, de Greta, quien les habla, Paula, las damas del litoral Y será hasta siempre con el mismo cariño, con el mismo afecto, con el mismo corazón Un muy feliz año para todos Y vamos para adelante nada más Chendive, paloma blanca Los aplausos! Espectacular, las damas del litoral! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!